Epilepsia, algunos conceptos de epilepsia Epilepsia, acuérdense que es la condición caracterizada por crisis epilépticas recurrentes no provocadas por causa inmediatamente identificable Se requieren dos o más crisis dos o más crisis para hacer el diagnóstico de epilepsia dos o más crisis por lo menos para hacer epilepsia Estatus convulsivo epiléptico son crisis epilépticas continuas que duran al menos media hora o convulsiones repetitivas sin recuperar la conciencia entre cada una con una duración mayor de 30 minutos Esos son dos de los conceptos que tienen que manejar a conocer que la gratificación según el tipo de crisis pueden ser parciales, generalizadas las que están acá, las crisis parciales, simples y complejas se diferencian por la alteración de la conciencia las simples no hay alteración de la conciencia las complejas hay alteración de la conciencia acuérdense que según la causa pueden ser primarias, pueden ser génicas, criptogénicas o pueden ser secundarias las secundarias son las que hay una causa identificable cisticer, cotumor, malformación, sangrado, que se yo las primarias son las que no se encuentra causa y las criptogénicas es la que no se encuentra causa pero hay una alta sospecha de que sea secundaria en quienes sospechan que sea secundaria cuando la epilepsia se presenta más de 30 años un paciente de más de 30 años que tiene convulsión y epilepsia tiene que sospechar que es por una enfermedad de fondo secundaria si en los exámenes iniciales, tomografía no encuentras causa, la catalogas como como la de acá, criptogénica al inicio no encuentras causa con lo que pides pero tienes una alta sospecha de que sea secundaria esto es importante según la edad, las causas suelen preguntar neonatos, lesión prenatal durante el parto, defectos metabólicos malformaciones, infecciones, traumatismos 3 a 20 años, predisposición genética infecciones, traumatismos, malformaciones entre los 20 y 60 años en las series mundiales los libros mencionan los tumores pero acá en el Perú se considera que la primera causa es la cisticercosis cisticercosis es acá en el Perú, Argentina Uruguay, que son países que tienen esos problemas México, Ecuador cisticercosis pero en los libros CTO, Harrison todo lo que ustedes leen tumores está en ese rango de edad mayores de 60 años acuérdense que los infartos y las hemorragias sirven como focos de epilepsia los infartos y las hemorragias sirven como focos de epilepsia también tumores, traumatismos, alteraciones metabólicas, infecciones esto es algo que también suelen suelen preguntar según el tipo de crisis según el tipo de crisis que antiepiléptico dan y lo que veo comúnmente que preguntan es sobre la crisis de ausencia el pequeño mal el de lesión a que es el ácido valproico vean varios exámenes y esto pequeño mal ausencias ¿cuál es el antiepiléptico de lesión a sido valproico? en las crisis parciales fenitoína mioclónicas valproato con la cepan en el hues sin nombre de hues que se presenta en niños vamos a verlo después cuál es la característica de ese nombre de hues no serán antiepilépticos comunes salvo valproato no es indicado fenitoína ni carva valproato CTH pernisona acuérdense bien eso lo que preguntan por lo general he visto ausencias valproato las ausencias no indican fenitoína ni carva el síndrome de hues se presenta en niños niñitos chiquitos de 5 meses 4 es 4 4 es 7 meses más en varones puede ser primario sin causa puede ser primario o secundario a una infección a un traumatismo problema muscular malformación y tiene una triada característica espasmos retraso del desarrollo y alteraciones en electro en cefalograma como estos tres tienen que estar presentes para denunciar lo que es el síndrome de hues en niños espasmos retraso del desarrollo y alteraciones en el electroencefalograma en cefalograma tratamiento hemos mencionado no es con los comunes viga patrina ACTH valproato prendizona es este esta triada también pueden preguntar característica en el síndrome de hues ¿cuál es la causa de crisis epiléptica más frecuente entre los 30 y 50 años? TEC MAF metabólicos sb tumores tumores cerebrales pero dicho que en el perú si les ponen por ahí cercosis es cercosis ¿no? paciente de 40 años presenta de hace dos años episodios ocasionales de deconexión del medio de minutos de duración durante los cuales parece haber movimientos de masticación y luego que remiten permanece confuso durante unos minutos ¿cuál es la crisis acá? tónica tónica miacrónica ausencia parcial compleja hay alteración de la conciencia y hay también episodio convulsivo movimientos ¿no es cierto? mencionado acá movimientos de masticación y trastornos y trastornos de conciencia eso corresponde a una crisis parcial compleja en una mujer de 5 años que se encontraba previamente bien el dedo pulgar derecho empieza a contraerse repetidas veces a continuación se producen movimientos en su mano derecha en un minuto su brazo y mi cara derecho también empiezan a contraerse 2 minutos después el paciente presenta una crisis convulsión con pérdida de la conciencia de alrededor de 5 minutos de duración o sea es una crisis parcial compleja ¿no es cierto? parcial compleja en brazo y alteración de la conciencia tras recuperar la conciencia el paciente presenta amnesia retrógrada y debilidad de su brazo derecho de 6 horas de duración ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de convulsión? epilepsia absceso embolismo epilepsia tónico-colonera generalizada ¿cuál es la causa? la causa el antecedente en el cuadro clínico y la edad de la paciente y tengan en cuenta que no nos mencionan un antecedente de episodio convulsivo previo no mencionan que la paciente tiene convulsiones previas aparentemente fue su primer episodio hecho una crisis parcial compleja tiene 35 años ¿en qué pensarían? si es una si es una paciente que nunca antes ha convulsionado un paciente de más de 20 30 años que nunca ha convulsionado tienen que pensar que la causa es secundaria siempre ¿verdad? pensar que la causa es secundaria y en esa rango de edad lo más frecuente que es son los tumores o las infecciones por eso ponen abscesos hemisferio izquierdo ¿izquierdo por qué? porque la crisis es en el lado derecho ¿no es cierto? parcial compleja una convulsión es un fenómeno paroxístico debido a escadas anormales excesivas y persincrónicas de un grupo de neuronas del sistema nervioso central significaba el término convulsión debe distinguirse claramente de la epilepsia una crisis no es lo mismo que una epilepsia el concepto de epilepsia implica crisis epilépticas auténticas recurrentes perda de conciencia sin cosa conocida gran mal focales son de personalidad ¿cuál es cuál es el concepto que explica mejor lo que es epilepsia? la A crisis epilépticas auténticas recurrentes con ese diagnóstico de epilepsia está basado en la probabilidad que tiene el paciente de que las convulsiones se repitan dos o más mencionan pero más es con la con la probabilidad en realidad que ese paciente tenga repetición de las crisis tratamiento más efectivo en hues feno eto difinilantoína todas ninguna ninguna no no se maneja con antipelépticos comunes salvación aprobico acth pernisona ¿no es cierto? síndrome de hues acuérdense de la triada ¿cuál es? espasmos ¿qué más? alteraciones en el esvalograma y en el desarrollo psicomotor la triada del síndrome de hues su pregunta cefalea algunos puntos importantes sobre cefalea lo que tienen que recordar migraña recordar que puede ser con aura o sin aura lo más frecuente es sin aura 35% de los casos y la migraña con aura va precedida de trastornos de la visión olfación sensitivos motores de lenguaje de ilusiones ¿no es cierto? acuérdense que en el caso de migraña es con AINES tratamiento agudo la migraña aguda con AINES antieméticos alcalores terratamínicos triptanos pero en aquellos pacientes que tienen crisis a repetición recurrentes el objetivo es evitar que haga crisis ¿no? se da profilaxis indicada cuando la crisis son dos o más por mes y no hay respuesta al tratamiento agudo o cuando la crisis afecta la calidad de vida se usan estos fármacos calcio tratanitas de calcio antiepilépticos como valproato se da como profilaxis para evitar justamente que los pacientes hagan recurrencia de crisis epilépticas que diga de de este ¿no? ajá migraña adelezo en la neuralgia en este caso en este caso es importante generalmente las preguntas que hacen el residentado médico no tanto es el cuadro clínico del tratamiento ustedes revisan los exámenes anteriores anteriores te suelen poner el cuadro clínico y te piden cuál es el tratamiento de elección en este cuadro caramacepina ¿ya? en esa enfermedad en las preguntas que se han visto que suelen tomar en examen de este residentado no van tanto dirigidas a lo que son cuadro clínico diagnóstico del paciente sino al tratamiento en ese caso siempre recuerden que es con caramacepina los episodios son de dolor lancinante repetido breve 10 a 30 segundos inicia en la edad adulta fenomenal fenomenal en la este mujer ¿no es cierto? caramacepina recuerden que es el tratamiento de elección en la neuralgia del este quinto par del trigémino tratamiento médico de elección con anticonvulsivantes con caramacepina la racemosa acuérdense que el cuadro clínico es típico en la racemosa el cuadro clínico es típico el cuadro típico de la de la cefalea se localiza en un ojo alrededor y detrás de un ojo acuérdense que predominantemente es en un solo ojo y clásicamente va acompañado de otros síntomas como rinorrea suboración frontal robor ¿no? el cuadro clínico el cuadro clínico predominante es alrededor y detrás del ojo y va acompañado de otros síntomas como rinorrea suboración frontal rubor facial epífora y lateral tratamiento de oxígeno anestésicos ergotamina sumatriptan el dolor por lo general en las noches en las noches es súbito y se localiza alrededor y detrás de un ojo ¿ya? y va acompañado de todos estos signos de síntomas rinorrea suboración frontal rubor facial y eso es un cuadro para que lo tengan para que lo revisen de diagnóstico diferencial de los diversos tipos de cefalea las más frecuentes ¿no? migraña tensional en racimos acuérdense que en el caso de la migraña es en un solo lado tipo pulsátil en el caso de esta en racimos te da sinos además de la cefalea en el ojo te da lágrimas puede darte algunos otros otros signos ¿no? en las migrañas pueden ir precedidos de náuseas vómitos alteraciones visuales también el aura que llaman ¿no? 22 años fumando una cajetilla de cigarrillo de la mente pega normal pulso normal consulta por presentar intenso olor unilateral a nivel del ojo retorbitario que le interrumpe el sueño predominantemente por las noches ¿no? el olor no le permite estar quieto y refiere lágrimas lagrimeo epíforo ritmo re congestión conjuntival el cual se exacerba con ingesta de alcohol desde hace 4 años tiene crisis diarias con duración de 4 a 6 semanas para desaparecer por intervalos de meses ¿cuál sería el diagnóstico más probable? pasemos atención a migraña hipertensión con el cuadro clínico dolor en el ojo y sobre todo los síntomas que acompañan lagrimeo rinorrea congestión conjuntival suboración diagnóstico cefalea racemosa acuérdense que la cefalea racemosa se da por una alteración en la rama oftálmica del quinto par el quinto uno ¿no? el quinto uno de la rama oftálmica del quinto par el quinto uno racemosa o en racimos el diagnóstico criterio de migraña es cefalea persistente episodica recurrente tipo latido un momento de inicio de la cefalea ninguna ¿cuál es acá lo que nos nos manda criterio clínico más importante para el diagnóstico de migraña? persistente episodica que es latido que vomita ninguna es lo más importante acuérdense que la migraña es una enfermedad crónica en el tiempo también ¿no es cierto? se caracteriza por varios episodios con un solo episodio no hace el diagnóstico de migraña son episodios que se suman en el tiempo es episodica recurrente dentro de los síntomas que se presentan en la migraña no se considera localización unilateral pulsátil aura otalgia alivio los síntomas al dormir ¿cuál de estos no entra como síntoma de migraña? hostalgia no tiene nada no tiene nada que ver no es cierto no tiene nada que ver todo lo demás sigue un lateral suele ser pulsátil hay aura y los pacientes prefieren irse a acostar a dormir no es cierto estar solos en un cuarto porque la liga de los síntomas 45 años refiere que episodios de dolor paroxístico en la arcada dentaria superior derecha hace dos meses que ha ido aumentando en frecuencia intensidad el dolor como se recibe las cargas eléctricas que desde la región malar descienden y terminan en las encías no se ven con ejercicios comunes en verdad en odontología y no hay nada al examen no presenta defectos sensitivos pero el dolor se desencadena a tocar las encías y la región geniana derecha según su criterio clínico ¿cuál es el tratamiento inicial para servir al paciente? amitipurina caramazepina codirina troblaco tramadol ¿cuál es? caramazepina es el cuadro clínico clásico de la neuralgia del trigémino esta es una pregunta recontra clásica los exámenes de residencia la preguntan a cada rato a cada rato te ponen en el cuadro clínico y ¿qué le das? de frente ya que es caramazepina siempre viene siempre acuérdense bien algunos datos sobre la enfermedad de Parkinson acuérdense que en la enfermedad de Parkinson se afecta predominantemente la vía extra piramidal ¿no es cierto? en la enfermedad de Parkinson se afecta predominantemente la vía extra piramidal y la afectación de la vía extra piramidal se caracteriza por movimientos involuntarios entre otras cosas ¿no? movimientos involuntarios la triada clínica clásica del Parkinson es esta tendencia de reposo lentitud en los movimientos y rigidez rigidez acuérdense que es signo de la rueda dentada nuevamente signo de la rueda dentada los signos los síntomas y signos no empiezan en ambas manos por lo general son unilaterales después ya se van sumando acuérdense que el sustrato fisiopatológico es la disminución de la dopamina en los ganglobasales en el estriado núcleo estriado que son unos ganglobasales el Parkinson es el sustrato fisiopatológico en la ausencia o disminución de dopamina dopamina es el sustrato anátomo patológico y en la biosea se pueden encontrar estas sombras en las células como cuerpos de Lewy ¿no? en las células de los este pueden encontrarse los cuerpos de Lewy en las biopsias de enfermedad de Parkinson básicamente hay una disminución de la dopamina y la triada que es clásica temblor la disinesia rigidez recuerden que no empieza en los dos brazos es inicio unilateral este además de la triada clásica momentos involuntarios todo lo demás también también van a ver otra serie de signos de síntomas que a lo largo del tiempo se van a ir sumando una enfermedad de Parkinson como el decimiento de la actividad dental cambios en la personalidad depresión disminución de la tensión alteraciones visoespaciales alteraciones de sueños estreñimiento hipogéusia es decir son una serie de cuadros clínicos que se van sumando en el tiempo a la triada característica la posición del paciente por compartir son es como este señor estrella hacia adelante hacia adelante ¿no es cierto? hacia adelante con base de sustentación ancha y fases inexpresivas fases inexpresivas bases de sustentación ancha y el señor se va hacia adelante con movimientos involuntarios de la mano en cuenta monedas ¿no? así están los pacientes con fases sin expresión en el rostro estos son los fármacos que sean para enfermedad de Parkinson con mecanismo de acción efectos adversos sus dosis frecuencia de las dosis para que lo revisen lo tengan como referencia ¿no? si más adelante les interesa revisar la enfermedad de Parkinson acá tienen el resumen de todos los fármacos antiparkinsonianos cuando se da mecanismo de acción que es lo que importa efectos adversos la dosis ahí lo tienen como referencia ¿no? y bueno de todas maneras algunos puntos importantes sobre algunos fármacos antiparkinsonianos ¿no? algunas algunas indicaciones algunos fármacos como este otro como el de acá el problema que tú inicias los fármacos al principio los pacientes responden van bien pero comienzan a hacer resistencia al fármaco es el problema con la enfermedad de Parkinson hacen resistencia al fármaco tienes que ir cambiando constantemente medicamentos en este caso por ejemplo mencionan después de 5 años de tratamiento solamente un 30% experimenta pérdida de beneficio es decir que el fármaco ya no sirven estos pacientes en el caso de estos de acá dice que no pueden prescribirse a mayores de 70 años por riesgo de desarrollar confusión somnolencia psicosis algunas algunas indicaciones en síntomas leves inhibidores de la MAO esta pregunta de cuál de estos grupos de fármacos es incuestionable que puede provocar Parkinsonismo o agravar los síntomas de un paciente con enfermedad de Parkinson agonitos palminérgicos anticonérgicos inhibidores de la MAO neolépticos inhibidores de la COM ¿cuáles son de esos fármacos? ¿cuál tiene como efecto adverso producir Parkinsonismo producir un síndrome extra piramidal bastante conocido ¿se acuerdan? los antipsicóticos pueden producir un síndrome extra piramidal y los antipsicóticos algunos pertenecen al grupo de los fármacos ¿cierto? justamente los pacientes psiquiátricos esquizofénicos que están con antipsicóticos a la larga pueden hacer ese problema te pueden hacer un síndrome extra piramidal ¿cuál es la causa más frecuente de Parkinsonismo secundario sintomático? uso de fármacos antidopaminérgicos psilocefalia hemorragias Alzheimer o enfermedad de Alzheimer ¿cuál es la causa más frecuente de Parkinsonismo secundario sintomático? ¿cuál? los fármacos antidopaminérgicos acá la respuesta es A uso de fármacos anti antipaminérgicos ¿cuál de esas pautas de tratamiento estaría más indicada en el manejo inicial de un paciente de 50 años con la enfermedad de Parkinson y síntomas leves antipaminérgicos levopas más agonistas agonistas más amantadina levopas en monoterapia agonistas en monoterapia acá la respuesta es E agonistas en monoterapia en monoterapia gracias ahí están los tumores acuérdense que la clasificación es poco complicada epiteliales ependimales de los plexos de la glándula pineal embronarios meningios en sí lo que tienen que saber los tumores no es mucho ya son principalmente es lo siguiente sus síntomas acuérdense que pueden ir de cefalea convulsiones en hiparecia estado mental alterado principalmente acuérdense que los tumores del sistema nervioso central más frecuentes son cuáles cuáles son los tumores se les preguntan cuáles son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central sí y no de los primarios es más frecuente pero lo más frecuente son las metástasis los tumores más frecuentes del sistema nervioso central son las metástasis o sea son los secundarios meta predominantemente de enebre de pulmón el que más te da meta cerebro es pulmón vamos a verlo después de los primarios sí son los gliomas en el adulto en el adulto más del 60% el 75% son los gliomas y de los gliomas el más frecuente es el glioblastoma multiforme que es el de alto grado el más agresivo el más malo el crecimiento más rápido en los adultos el más frecuente es el el glioma los gliomas y en la cabeza el glioblastoma multiforme que es el más malo de todos acuérdense de que en adultos los tumores son de son son de fosa anterior ¿no? en niños los tumores son de fosa posterior ¿ya? son de cerebelo tronco en los adultos los tumores están por encima del cerebelo en los en el cerebro ¿no? de los meningiomas acuérdense que es el segundo en frecuencia en adultos es lo más importante el primero es el glioma el segundo en frecuencia es el meningioma suelen ser más frecuentes en mujeres son tumores sangrantes bastante vascularizados bastante vascularizados y son de localización para sagital a los costados siempre miren ¿no? a los costados crecen y son bastante vascularizados es el segundo en frecuencia en adultos en adultos acuérdense que es en el encefal no es fosa posterior fosa posterior es más en niños en niños el de acá el más frecuente son los de fosa posterior y a la cabeza el el de acá es en fosa posterior fosa posterior ese tumor es el más maligno de todos ese tumor es el más maligno de todos se localizan en fosa posterior son más frecuentes en niños entonces el glioma es más frecuente en adultos y en niños es el médulo blastoma en niños es el médulo blastoma es el más maligno y es de fosa posterior acuérdense que si les preguntan cuál es el tumor más frecuente del ángulo punto cerebeloso la respuesta es neurinoma del acústico ante la pregunta cuál es el tumor más frecuente del ángulo punto cerebeloso punto cerebeloso la respuesta es neurinoma del acústico eso también es clásico pregunta clásica se asocia a sordera tinnitus vértigo ángulo punto cerebeloso fosa posterior es el más frecuente a nivel de ese ángulo si bien es cierto los tumores de fosa posterior son más frecuentes en niños también se pueden presentar en adultos y en adultos el de fosa posterior más frecuente es el 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 acá este es el tumor más frecuente acá no se ve el quiste bueno este tumor es el más frecuente en fosa posterior en adultos siempre recordando siempre recordando que la fosa posterior es más en niños el ependimoma el ependimoma también es este frecuente en niños y crece predominantemente en los ventrículos cerebrales el ependimoma se presenta también en niños fosa posterior y se presenta en los ventrículos cerebrales predominantemente en el cuarto ventrículo mire acá tronco cerebelo y acá hay una masa grandota en el cuarto ventrículo ya acuérdense que los que más los más frecuentes en niños son los de fosa posterior los tumores secundarios vienen a ser los tumores más frecuentes en el cerebro los más frecuentes son los tumores secundarios las metástasis son 10 veces más frecuentes que los primarios predominantemente en pulmón mama melanoma riñón colon acuérdense que de pulmón el tumor más frecuente que da meta es células pequeñas que es el más agresivo generalmente son múltiples los tumores primarios son únicos masas únicas las masas múltiples tumoraciones múltiples corresponden a metas por lo general metástasis si son más 10 veces más frecuentes que los primarios o sea el tumor del cerebro más frecuente es el secundario la metástasis por lo general de pulmón mama melanoma riñón colon en ese orden a la cabeza pulmón que tumor de los siguientes se origina en el suelo del cuarto ventrículo siendo por esta razón difícil su extirpación total olivor endogrome pendimoma neudinoma geolastoma metadas y de carcinoma el pendimoma frecuente en niños fosa posterior se origina en los ventrículos cerebrales y tiene predilección por el cuarto ventrículo por el cuarto ventrículo hay una imagen por acá ahí está cuarto ventrículo una tremenda más en cuarto ventrículo y también en los ventrículos cerebrales hipertensión nos da endocraniana los tumores de fosa posterior nos dan hipertensión endocraniana los tumores como los gliomas nos dan más signos de focalización pero también nos pueden dar hipertensión endocraniana pero obviamente por la obstrucción del drenaje del líquido los que más nos dan hipertensión endocraniana son los tumores de fosa posterior que son más frecuentes en niños acá el pendimoma qué tumor de los siguientes no se presenta con un síndrome de hipertensión endocraniana sin signos focales o de lateralización o sea cuál de los siguientes tumores cuál de los siguientes tumores de los siguientes no se presenta dice con un síndrome de hipertensión endocraniana sin signos focales acuérdense acuérdense que los de fosa posterior y los centrales nos dan síndrome de hipertensión endocraniana y pueden faltar los signos de focalización el idioma siempre te da signos de focalización un síndrome de hipertensión aislado no puede darte si te da síndrome de hipertensión endocraniana tiene que darte también focalización por eso acá es a la respuesta los gliomas si te dan un síndrome de hipertensión endocraniana tienen que darte focalización los de fosa posterior eso sí de forma aislada te pueden dar un cuadro de hipertensión endocraniana sin focalización miscelánea algunos tipos de enfermedades que pueden preguntar a veces alteraciones en la marcha deterioro mental incontinencia urinaria esta triada es característico de esta enfermedad que se presenta sobre todo en ancianos esta triada alteraciones en la marcha deterioro mental incontinencia urinaria esa triada de presentación junta esos signos juntos alteraciones en la marcha deterioro mental incontinencia no hacen ese diagnóstico acá tenemos un paciente que recibe altas dosis de neurolépticos de alta potencia intensivamente presenta fiebre alta con palidez inestabilidad autonómica y delirio esta complicación se denomina delirio maligno tristeza tardía hipertonía acaticia estado confusional el antecedente es importante está recibiendo fármacos a dosis altas y súbitamente tiene fiebre tiene palidez y alteraciones autonómicas eso indica qué cosa es indicativo de un síndrome neuroléptico maligno neuroléptico maligno aquí está síndrome neuroléptico maligno como dice se asocia al uso de fármacos de ese tipo el cuadro clínico es con fiebre sin causa sin una causa explicable no hay un cuadro de fondo infeccioso y el paciente presenta temperaturas altas temperaturas altas síntomas extrapiramidales difusión autonómica y elevación de enzimas musculares enzimas musculares ya tratamiento soporte y relajantes musculares acá qué dice un niño de tres años que comienza teniendo dificultades para caminar correr saltar y hacer actividades que antes resultaban sencillas de hecho a los padres les llama la atención la gran masa muscular que presenta su hijo además se levanta del suelo de una forma peculiar trepando sobre su propio cuerpo el residente que lo acompaña le dice que la forma de levantarse de Goebbels maniobra de Goebbels usted ya sospecha de que se trata de una muscular de luchén esta enfermedad se transmite con un patrón de herencia regresivo ligado con homosoma X ligado al sexo por lo que le aparecen casi exclusivamente los varones es el cuadro clínico de la enfermedad que dice acá cuál de las siguientes enfermedades se hereda de forma ligada con homosoma X Corea de Huntington con una tasa de Frederic Himofilia C Fabri con Billebrand para que sepan de estas enfermedades a que tiene herencia ligada al sexo con homosoma X es la enfermedad de Fabri ya es la enfermedad de Fabri ve la respuesta paciente que refiere dolor orbitario dolor orbitario y visión doble al ser incapaz de mover adecuadamente el ojo derecho en la exploración que realizamos descubrimos incapacidad de llevar a cabo la aducción así como dificultades para mirar hacia abajo y hacia adentro con el ojo derecho como se denomina el síndrome de parálisis combinada de la mirada unilateral dolorosa y es debido a un granuloma paracelar bastante raro ese cuadro o somoplejía de Han apoplejía hipoficiaria somoplejía de Bell o Han Raisson en este caso la respuesta ¿cuál es? es un cuadro un poco extraño acá nos dan compromiso los paredes craneales algunos paredes craneales como el el S3 y 6 me parece ¿no? y y el hallazgo característico me dicen que hay una alteración ¿no? a nivel también cerebral eso corresponde a B alternativa B Han Tolosa Han Tolosa haciendo la revisión del Tolosa Han nos dice que es una osteopolejía dolorosa en un solo lado que se produce por una por una inflamación del seno cadernoso acuérdense que en el seno cadernoso además de las carótidas pasa el nervio 3 pasa el nervio 4 y pasa el nervio 6 por lo que si hay una inflamación a este nivel va a dar compromiso de esos paredes craneales como acá se ve un componente inflamatorio engrosamiento a este nivel bueno